Ahora nos vamos hasta Santo Tomé, porque en los últimos días estuvimos contando, de acuerdo a los partes epidemiológicos que emite la provincia de Corrientes, que se había producido un brote, un brote importante en Santo Tomé. ¿Cuál es la situación hoy, después que vemos los números fríos? Sobre todo, ¿cómo se está tratando de actuar? ¿Hay conciencia en los vecinos de Santo Tomé y en por ahí los misioneros que van hacia esa localidad correntina de cuidarnos, de cuidar a los demás? Vamos a saludar a Marcelo Jiménez, que es Secretario de Salud de Santo Tomé, y que tiene la amabilidad de atendernos. Marcelo, buen día. Somos Silvia y Laureano. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días a usted, a su estudio. Bueno, cuéntenos un poquito cuál es la situación hoy que están viviendo con el coronavirus. Bueno, nosotros estamos en fase 3, con muchos casos, récord de casos con 277. Ayer al mediodía lo de la tarde se siguió hisopando, que ahora estoy mirando los números, estaba en eso, y muchas derivaciones al hospital de campaña. Acá nosotros tenemos una metodología que nos interna en el hospital nuestro, que es el hospital regional. Se atiende a otras patologías acá en nuestra terapia. Y los pacientes con criterio de internación se lo deriva para internarlo, evaluarlo y realizar el tratamiento al hospital de campaña en corriente de esta hospital. que está a 400 kilómetros en nuestra localidad. Así que ayer tuvimos varias derivaciones. Cerramos hasta el mediodía seis derivaciones, que es mucho para nuestra localidad. En este curso de la tarde se derivaron un par más. Y anoche, lamentablemente, tenemos una mala noticia de un deceso por COVID. En esta localidad que llegó al hospital, digamos, con un mal estado general y falleció. Los que no sabíamos nosotros, ni ellos tampoco, que era COVID positivo. O sea que hay personas que por lo visto no se hisopan o llaman o no tienen las medidas de alarma suficientes o quizás no sabemos transmitirle nosotros. Y bueno, por supuesto, aprovechamos todos los medios para que estén atentos y estando en esta situación de brote, con algunos síntomas compatibles con COVID, consulten lo antes posible, por supuesto. Teniendo en cuenta este panorama que se vive en Santo Tomé, ¿están evaluando la posibilidad de retroceder aún más de fase o se mantendría lo que se está viviendo ahora, en la actual instancia? Nosotros tenemos una situación muy particular en Santo Tomé y el retroceder de fase incitaría mucho costo, digamos, a las personas que se ven afectadas por este retroceso de fase. Entonces, se está evaluando el día a día para ver cómo consensuamos y podemos trabajar nosotros bien con toda la población, digamos, que necesita trabajar y se realice efectivamente todas las medidas de prevención en los lugares de trabajo y que nos faciliten lo más antes posible de sus datos de las personas, por ejemplo, que van a algún comercio, porque ahora lo que se ven afectados son varios rubros, ¿no es cierto? Principalmente los bares y restaurantes, actividades como gimnasios y otras actividades donde hay mucha aglomeración de personas, ¿no es cierto? Y un contacto estrecho, que eso es lo que tratamos de evitar, y también la movilidad de las personas. Pero nos vemos también preocupados por la situación económica de muchas personas que vienen sufriendo todo este tiempo las restricciones por el proceso de fase. Claro. Entonces, el Ejecutivo Municipal, con parte de su gabinete, está evaluando esa situación. Nosotros como profesionales de salud tenemos que conveniente reducir la fase para que no hable más aire, digamos, para tomar bien los contactos estrechos y parar un poco los casos positivos. Pero también está esa situación económica que premia mucho a la sociedad y también hay una cierta presión de ese sector de la sociedad que se ha afectado, ¿no es cierto? Doctor Jiménez, ¿tienen hecha una trazabilidad? ¿Tienen una explicación posible de por qué se produjo este brote? Nosotros, yo creo que estamos en la segunda ola, en su máxima expresión, los números se mantienen en estos, en 250, ahora 277, cerramos ya al mediodía, digamos, y estamos en esos números. Nuestra ciudad, como te decía, particular, porque tenemos acceso, porque tenemos comercio como cerradero, hay estudiantes de varias instituciones educativas que tenemos acá en nuestra ciudad, como una ciudad, digamos, universitaria, y también la movilidad de los transportes. Hay gente que ingresa por Brasil, pero son los transportistas de Brasil que van hacia Buenos Aires, y hay transportistas de nuestra localidad que también se mueven con sus vehículos a todos los lugares del país. Y también personas que vienen de otras provincias, ¿no es cierto? Nosotros no teníamos el acceso cerrado, como la mayoría de la ciudad actualmente, pero ahora, hace un par de semanas, sí, estamos pidiendo como requisitos ya a las personas que vengan de zona donde se encuentran en fase 3 o 2, o zona roja, digamos, que traigan el hisopado, el test negativo, para ingresar a nuestra ciudad. Y también, por supuesto, vienen de otras provincias, de otros países, que le pide eso, y tenemos también personas que son de nuestra ciudad que se van por cuestiones laborales a otros lugares de fuera de la provincia, al regresar se realiza la notificación de aislamiento, sería la cuarentena, la cuarentena, para frenar un poco esta situación. En ese, así estamos trabajando actualmente. Bien. Un misionero, porque tenemos mucho contacto, no solo de estudiantes, como usted bien lo dice, porque ahí está la Facultad de Medicina, en el caso de transportistas, en el caso de comerciantes, misioneros que quieran ir a Santo Tomé, ¿sí o sí PCR negativo? Sí, un test hisopado negativo, por lo menos. No es necesario que sea PCR, nosotros habíamos publicado PCR negativo, pero a veces cuesta, se demora 48 horas para que lo realicen en cualquier lugar, y nosotros por lo menos pedimos un test rápido negativo, que esté bien certificado, ¿no? Que sea con mínimo de 48 horas de antelación. Ese sí es el requisito, no hay que hacer cuarentena para un misionero que va a Santo Tomé. Un misionero, bueno, depende de qué venga a ser un misionero por acá. Tenemos otros casos de estudiantes que vienen a hacer un trámite, ingresa, mira su departamento, porque la actividad en la facultad de Valle 2 puntualmente es todo por Zoom, salvo los chicos del último año que necesitan realizar prácticas, que traerles que hay un protocolo diferente. Lo demás se realiza todo por Zoom, entonces hay muchas situaciones que ingresan alumnos de otros años, vienen a ver su departamento pagar sus cuotas, sus alquileres y hacer algunos trámites y vuelven en el día. Eso ingresan, le dejamos registrado y vuelven en el día, no hay problema. Después también los trabajadores esenciales, también ingresan, por ejemplo, proveedores de algún comercio, ingresan, dejan su mercadería y se vuelven ya con un protocolo también del trabajo, ¿no es cierto?, que deben ingresar, dejar su mercadería, no bajar y volver en el día. Bien, y en esos casos se mantiene la exigencia del test negativo. Exactamente. Volviendo a lo que usted comentaba acerca de la situación epidemiológica allí, ¿cómo se encuentra el sistema de salud y en cuanto específicamente a la ocupación de camas? Como le decía, nosotros nos internamos acá en el hospital nuestro, el hospital nuestro es un hospital regional, universitario, atiende pacientes de la Cruz, Alvear, de Apeyú, Caradiga, Rucho, Ida Zoro y Parajes Alebaño. Entonces, nuestro hospital no interna pacientes con COVID. Tenemos los pacientes que se internan en nuestro hospital, que son, bueno, cualquier hospital de esta característica, en terapia seguramente habrá pacientes con algún ACV, algún accidente cerebrovascular, alguna insuficiencia cardíaca compensada, algún postoperatorio, y no se puede mezclar con otro paciente de COVID en la misma terapia, tampoco en las salas de clínica o de cirugía. Entonces, por protocolo, nuestra ciudad no se interna. Se deriva todo el hospital de campaña. Y el hospital de campaña sí se encuentra con una ocupación de camas ya alta, no te sabría decir si el 80 o 90% de camas, pero con un número importante de camas ocupadas. Por lo que nos han solicitado, sí que evaluemos y re-evaluemos los pacientes, nos comuniquemos con ellos como se realiza siempre, antes de derivar, para ver si tiene criterio de internación, así ellos nos reservan la cama y se deriva al paciente. Correcto. Doctor, gracias por habernos atendido en este momento donde tienen tanto trabajo, y bueno, sobre todo para informar a los misioneros de cuáles son los requisitos a partir de ahora para ir a Santo Tomé. Muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes y buenos días. Que estén muy bien, hasta pronto. El doctor Marcelo Jiménez es secretario de Salud Municipal de Santo Tomé.